Entonces tiene su compuesto de la goma, viene en el mundo de pies de gatos, entonces la goma tiene un grip espectacular, grip significa que tiene mucho agarre. ¿Qué diferencia hay entre estas dos zapatillas? Obviamente si las miramos, esta está más robusta que esta, además, bueno, eso no se ve mirándolas, se ve porque yo las tengo aquí punta reforzada, bueno, se ve que ya son como para usos distintos, entonces esta ya apunta más a un uso un poco más agresivo, esta es como más finita, todo más transpirable, más cómodo, pero bueno, no fijándonos en esto, lo que no me gusta de esta, pese a que me encanta el tacto que me da, es que, ostris, el día que hay barro y tengo que hacer una ciclo alpinista, o hay un paso en el que me tengo que bajar y piso, no tengo ningún agarre, me pego unos culazos como no quiero tres. Esto mismo de los culazos nos pasa con los pedales de plataforma, porque si un pedal, o sea, una, perdón, con las pambas de plataforma, las pambas de plataforma tienen que tener una suela de estestibulo, casi plana, con unas pequeñas formas que ya pueden ser redondas, pueden ser hexágonos, lo que sea.